En protesta por haber sido desalojados del hotel en el que se refugiaban, duermen frente a este y pese al fuerte frío, varias decenas de migrantes venezolanos recién llegados a Nueva York. Tiendas de campaña, ropa, cobijas y hasta bicicletas adornan ahora la acera frente al Hotel Watson, en la zona de Hell's Kitchen. Los migrantes, como José Daniel Martínez, denuncian que la notificación de que debían desalojar fue intempestiva. Dieron un papel que iban a sacar a la gente dentro de una semana, pero después nos dieron un papel que nos iban a sacar hasta el 31, pues daban chance, pero ya nos sacaron a todo ayer. Protestan porque ahora los quieren enviar a otro albergue que, según ellos, no reúnen las condiciones para vivir. Cabe recordar que la alcaldía de Nueva York había empezado a alojar a los migrantes en hoteles, en vista de que los albergues no estaban dando abasto. Ahora les enviaron buses para recogerlos y llevarlos hacia el terminal para cruceros en Brooklyn, que fue convertido en un refugio temporal para hombres solteros. El Hotel Watson, por su parte, será usado ahora para hospedar familias con niños. Así es como, al no considerar el nuevo sitio como habitable, los hombres o los enviados al nuevo albergue se están devolviendo.